Buenas y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por aquí por Black Desert Online, empezando desde cero, y el día de hoy vamos a continuar con el pase de temporada. Al final he decidido hacer el pase con vosotros, no sé si voy a llegar hasta el final, pero sí que os voy a dar unas... iba a decir unas pautas, tampoco unas pautas, pero unos consejos para que podáis completar el pase de temporada sin ningún problema. Ya en el siguiente vídeo nos meteremos a subir de nivel y de todo. Si a alguien le interesa cómo subir de nivel 58 a nivel 61, os recomiendo mi guía del libro de Chenga, porque con ese libro podréis subir muy fácil haciendo unas cadenas de misiones hasta nivel 61. Si a alguien le interesa subir de nivel, mirad la información de este vídeo. Y cuando entréis en el vídeo, mirad mi comentario fijado, ya que ahí os comento las respuestas de las anomalías. Algunos diréis, ¿qué mierda es esto? Lo dicho, si os interesa, meteos. Hoy vengo a hablaros sobre el pase de temporada. Por cierto, ya he encantado un poquito el tema de la joyería. Ahora os explicaré cómo lo he hecho. Estamos yendo a Heidel porque también vamos a seguir con el pase de temporada. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Todos los pasos anteriores prácticamente los he hecho sin mirar nada. Ya os digo, el secreto de este juego es leer. Sé que insisto mucho con este tema, pero aún así hay gente que me pregunta unas cosas que, oye, yo entiendo que estáis empezando a jugar y que hay cosas que no entendáis. A mí me parece de puta madre que me preguntéis cosas y yo encantado de decirlas, pero literalmente hay veces que me llegan algunas preguntitas que es en plan, a ver, amigo, solo con leer dos frases ya lo que me preguntas. Aparte de que lo he dicho en anteriores vídeos, también lo puedes llegar a entender, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Sin más, estamos en este punto que prácticamente, siguiendo con la historia principal, hemos llegado hasta aquí. Pero ahora hemos llegado a la parte de completa la misión apoyo de aventura. Esto lo he comentado en anteriores vídeos, que estaría bien que hicierais las misiones de expansión de inventario, las de conseguir mascotas, porque os va a ayudar mucho tener huecos de inventario con vuestro personaje. Y también las mascotas, como ya sabéis, cuanto más nivel tienen y más grado tengan, más rápido recogen los objetos. Así que esto es súper necesario. Cuando estéis ahí grindeando, matando bichos en la misma zona durante mucho tiempo para sacar dinero, creedme que os va a hacer bastante falta. Pues bueno, ¿dónde encontramos estas misiones? En Heidel, yo sé que hay una de expansión de inventario, estamos yendo para allá, pero si queréis hacerlas todas, os metéis en sugeridas y aquí tenéis expansión de inventario. A partir de aquí, pues ya le dais a navegar y vais a la misión, hacéis lo que os digan y ya está. Esta, por ejemplo, es de matar lobos, que es bastante fácil. Así que, simplemente eso, son misiones facilitas. Si alguna no la podéis hacer, pues oye, tampoco pasa nada. Nosotros por nuestra parte... A ver, ¿cuál era? ¿Dónde estaba? Esta no es tampoco. Bueno, ahora cuando hablemos con el herrero, mira, es este creo. Pico de guardián trigal, mata a los guardianes del trigal, correcto. Simplemente si ir a un sitio a matar, nos dan esto y ya completaremos esta parte del pase. Por otro lado, las mascotas están en el mismo sitio. Justo aquí debajo, mascotas, los acompañantes. Y aquí simplemente, pues bueno, iremos donde nos manden y ya está. No tienen mucho más. Nivel 57 lo tenemos. Y el libro de Margahan es bastante bueno, porque nos amplía la fiebre de Agris. Algunos diréis, ¿qué es la fiebre del Agris? Me alegra que lo preguntéis. Es esto de aquí. Bueno, este es un tema que no había tocado nunca, porque como todavía no nos habíamos puesto a grindear ni nada, pues era algo que no era tan importante en ese momento. Pero ahora sí. Disculpad si carraspeo o tos o lo que sea. Intento no hacerlo, pero es que sigo teniendo la garganta un poco hecha tabaco. Bueno, la fiebre de Agris es como un bufo que se consume a medida que vayamos matando enemigos o recolectando carne, troncos o lo que sea. ¿Cuál es la gracia de tener esto activado? Que por cierto, le hacéis clic derecho y cuando está haciendo esta animación es que está activado. La gracia es que nos multiplica un 100% la cantidad de objetos inútiles y también de la recolección. Me he quedado parado porque me ha explotado la cabeza al leer objetos inútiles, porque normalmente la gente lo llama basura. Basura o chapas, pero objetos inútiles, eso no... Eso no... Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. A ver, vamos a hablar con este señor. Ahí está. Y voy a pillar... Creo que es esto, ¿no? Aquí está. Recompensa, inventario. Ahora simplemente vamos para allá y vamos a matar a esos enemigos. Son de nivel 20 o algo así. De un golpe los mataremos. No tiene nada de complicado esto, la verdad. Bien, pues la fiebre de Agris lo que hace es eso. Las chapitas que os han dado en Cadris, que os daban una chapita, dos chapitas, cada vez que matabais enemigos, pues cuando tenéis esto activado, os darán el doble. En vez de dos chapas, os dan cuatro. Entonces ya muchos lo habréis pensado ya. Esto te proporciona dinero. Esto es para literalmente ganar casi... Bueno, iba a decir casi. Para ganar mucho más dinero cuando vamos a grindear o a recolectar. Que esa es otra. El tema de... Del grindeo y de la recolección... Bueno, el tema de la recolección lo metieron hace poquito tiempo. Ahora unos meses. Antes, la fiebre de Agris solo... Solo esto. Servía para cuando matas bichos y eso. Ahora ya no. Ahora también sirve para la recolección. Así que si recogéis carne, troncos o lo que sea, os conviene bastante hacer ese diario. Porque aparte también te multiplica, te añade más fiebre de Agris. Más cantidad. Es decir, en vez de tener 50.000, acabaréis teniendo 10.000 de fiebre de Agris. Entonces eso está muy bien. Porque si pasa más tiempo que no habéis ido a grindear o a matar bichos o lo que sea, pues acumuláis más y no perdéis... Pues este bufo. Porque claro, si no lo usáis, realmente estáis perdiendo dinero. Si lo queréis ver así. Así que muy importante hacer ese diario, ya no por el pase de temporada, sino porque a nivel de ganar dinero con tu cuenta y eso, pues te beneficia mucho. Por otro lado, consumir 1.000 de fiebre de Agris, lo que os he dicho. Clic derecho, tenéis esto activado. Y hacéis recolección, matar bichos, lo que queráis. Misión semanal. Esta misión, cada jueves, se reinicia, por lo menos en Europa. Y la tendréis aquí, en repetibles. Semanal de temporada, desplegáis. Y aquí ya escogéis la misión según donde estéis matando bichos. Aquí os pone las zonas. Id donde queráis. Realmente, donde os apetezca. Y estéis cómodos. Vamos a usar esto. Y como podéis observar, aquí está. Pam. Completado. Mira lo de las mascotas, lo hemos hecho. No sé cuándo, pero ahí está. Pero ya os digo, si no se os completara, simplemente sugeridas, os vais a mascotas y ya está. No tiene mucho más. Bien. Ahora esto. El libro de Margahan. Acepta la misión diario de viajes a Agris. Un secreto olvidado. Llamamos al espíritu oscuro. Misión. Y diario de viajes. No, gran aventurero no. Agris. Un secreto olvidado. Aceptamos. Y ahora, pues vamos a donde nos digan. Ya os digo, si hoy meto algún corte es pues porque nos tendremos que mover mucho por el mapa. No recuerdo qué había que hacer, pero vaya, como todas las misiones en Black Desert, clic derecho, donde te mande vas y ya estaría, ¿vale? Después, lo dicho, mil fiebre de Agris, fácil. La semanal ya sabéis por dónde hacerla. Refuerza el arma principal a tri o superior. También os expliqué cómo lo hice en el anterior episodio. Primero, pillé el equipo de Tubala, que convertimos del Narupen al Tubala Pri, como os enseñé en anteriores episodios. Y después, de Pri a Duo, le pegué tal cual, sin fallos ni nada. Y de Duo a Tri, utilicé la Piedra Oscura Refinada. Que simplemente, en el encantamiento, le haces clic derecho a la Piedra Refinada y ya está. Y te sube, con un 100% de posibilidades, a Tri. Y ya estaría. Simplemente, eso os facilito. Vamos a hacer una pequeña pausa con el tema del pase de temporada. Y os voy a explicar la joyería, cómo lo podemos encantar de forma segura. Y esto se aplica también a cualquier pieza de equipo que tengáis. Recordaros que la joyería, cuando falla el refuerzo, se rompe del todo. Es decir, que perderíamos la joyería, pero al 100%, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer algo que no os recomiendo, pero es para enseñaros lo que pasa cuando falla la joyería. Simplemente, necesitaremos menas de tu bala para comprar la joyería o cualquier pieza que nos haga falta. ¿Dónde sacamos las menas? Haciéndolas semanal. Ya habéis visto que podemos intercambiarlo por menas. Y grindeando en esas zonas donde puedes hacer la misión semanal, también te pueden caer de los bichos. Entonces, yo ahora, pendiente tu bala, abrimos el refuerzo que le he dado al 1. Y aquí, como podéis observar, con un fallito tenemos un 56%, que es un buen porcentaje. Ahí está, y nos ha subido. ¿Se llega a romper? Pues habría sido una cagada bastante grande, porque nos habríamos quedado sin pendiente. Entonces, lo que acabo de hacer era un error. Realmente, es jugársela. Obviamente, es el equipo de tu bala. Nos da igual si se rompe, porque no nos cuesta dinero. No nos cuesta dinero, ni la joyería, ni nada. Todo sale gratis de matar bichos. Así que, no tengáis miedo de darle a los accesorios de tu bala y demás, porque si se os rompe, realmente no perdéis nada. Pero, si es vuestro primer equipo, no tenéis que tener prisa. Tenéis que ir con calma, subiendo el equipo y no arriesgando. ¿Cómo no arriesgáis? Pues, la forma de no arriesgar es no encantar vuestro equipo principal. Ahora mismo, tenemos dos pendientes dúo. Pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que, ahora, encantar hasta el tri. Pero no con esto. No con nuestros pendientes. Tendríamos que comprar pendientes en base del herrero y encantar hasta que suba a tri. Cuando tenemos el tri, lo sustituimos. Y ya tenemos el pendiente tri. Y nuestro dúo lo intentamos encantar. Que sube a tri, perfecto. Sustituimos otra vez. Tendríamos el dúo. Y a partir de ahí, pues, ya intentaríamos el tet. Y así, pasito a pasito. Mucha gente, el error que comete cuando empieza a jugar en este juego, es pues que tiene prisa por progresar. Tiene prisa y dice, mira, pues lo que acabo de hacer yo. Mira, si se rompe, me pongo este pendiente que me hace un apaño. O este, pierdo un poquito de PA, pero me da igual. ¿Y qué es lo que pasa? Rompe este pendiente, rompe el cinturón, le baja el pecho. Y cuando se da cuenta, no puede grindear en su zona donde ganaba dinero. Y tiene que irse a una zona donde gana menos dinero. Con lo cual, avanza más lento. Entonces, mi consejo es, vuestro equipo es sagrado. No encantéis vuestro equipo. Siempre conseguid piezas externas. Intentad que os mejore. Y ya cuando esa pieza externa que habéis ido comprando y encantando con el tiempo es mejor que lo que lleváis. Os la ponéis y repetís lo mismo. Nunca arriesguéis vuestro equipo de grindeo o de hacer profesiones o de lo que sea. De hecho, hoy es un buen momento para hablaros sobre la pen roulette. La pen roulette viene a ser la traducción ruleta-pen. Y básicamente consiste en coger todo tu equipo. La joyería, el pecho, el yelmo, las armas, todo, todo, todo. Y pegarle. En plan, tú quieres un pen y dices, pues mira, le voy a pegar a todo mi equipo. ¿Qué es lo que le suele pasar a la gente? Pues que la pen roulette es un suicidio. Casi siempre sale mal. He visto gente dejar el juego por culpa de esta tontería. Porque a mí me parece una salvajada. O sea, tú imagínate, yo ahora digo, venga, Ted Roulette. Empiezo a pegar. Pon, me baja el yelmo. Me baja el pecho. Pero rompo, pues aunque sea dos anillos, un pendiente y un cinturón, es que ya me faltan cuatro piezas de equipo. ¿Qué hago? ¿Cómo me recupero? Y claro, la gente se desespera mucho. Este juego premia mucho la constancia y la paciencia. Así que, lo dicho, id a lo seguro, no queráis apretar, porque si apretáis os vais a cagar encima. Y es una pena, porque el juego vale mucho la pena. Es mi juego favorito actualmente, a mí me encanta. Y eso que llevo mucho sufrimiento con el puñetero encantamiento a mis espaldas. Aunque bueno, últimamente no me puedo quejar. Pronto traeré un vídeo de encantamiento y es, vamos, yo diría que he encantado la pieza más cara de toda mi vida. Pequeño spoiler, ¿vale? De lo que se viene. Bueno, lo dicho, paciencia, constancia. No os la juguéis con vuestro equipo. Por otro lado, a ver, hoy no vamos a poder hacerlo todo. O sea, eso os lo digo ya. No vamos a poder hacerlo todo. Pero, con hacer algunas cositas, yo ya me conformo. Ya os digo, si ponéis el cursor encima, leéis lo que tenéis que hacer. Y poco a poco vais haciendo. Aquí simplemente, pues hay que seguir la cadena de misiones. Yo voy a seguirla con vosotros, en plan... Un ratito. Nos hemos quedado sin misiones. No me la da. A ver, será el espíritu oscuro, entonces. El que me la da otra vez. Abre la estantería de diarios. Vale, vale. Ahora tenemos el diario, es cierto. A ver dónde está la estantería, porque no lo sé, honestamente. ¿Para qué os voy a engañar? Hace tanto tiempo que no abro la estantería de diarios, que no me acuerdo dónde está. Aquí está. Está en aventura, estantería de diarios. Y ahora es este, el libro de Mangájar. Y aquí ahora nos pone lo que tenemos que hacer. Dirígete al altar de Agris directamente o habla con el espíritu oscuro. Vale. Entonces, vamos a completar este diario en orden. Obten la recompensa tras completar el capítulo para continuar el siguiente. Entonces, ahora tenemos que hablar con el espíritu oscuro. En charlar, ¿veis? Oír la historia del altar de Agris. ¿Habéis visto? Yo no sabía qué hacer. Lo he leído y ahora ya sí. ¿Habéis visto? Si es que es increíble. Ah, con hacer la primera es suficiente. Igualmente, igualmente, os recomiendo que hagáis esto. Y simplemente es continuar con esto. Gente, lo he estado pensando y mejoraré un vídeo aparte sobre este diario. Ya que mi intención era enseñaros cómo hacer esto del libro para que podáis completar el pase de temporada, yo creo que ya es suficiente porque el tema de los diarios son muy importantes y, de hecho, voy a hablar de ellos en este episodio para que quede claro, pues, qué son y para qué sirven y todo esto, ¿vale? Pero voy a hacer vídeos aparte sobre cómo completar los distintos diarios, ya que hay bastante tema aquí porque tenemos que ir a sitios, hemos de conseguir objetos con los cuales vamos a tardar tiempo porque, por ejemplo, la fruta del encantamiento en el mercado no suele haber. Bastaría que ahora hubiera. Vale. Mirad, con la cantidad de pedidos que hay... A ver, podéis hacer esto. Podéis hacer el pedido y a ver si tenéis suerte y os venden las frutitas. Si queréis dejar el pedido ahí puesto, pues, oye, dejadlo. Pero yo, por mi parte, voy a continuar con el tema del pase de temporada porque es que ahora, ¿cómo consigo la fruta? Me voy a coger plantas, que de ahí es donde se saca. Necesitas una hoz y te vas a coger plantas. Pues, claro, obviamente hacer eso es un poco locura. De hecho, vamos a ir a hacer esta misión de aquí, la cinta de Nader. Me parece una misión que es bastante más cortita, es bastante importante. Y la cinta, pues, también tiene una utilidad. Así que vamos a pillar la misión, que es desde el espíritu oscuro justo aquí. Cinta de Nader. A ver, ahí estamos. Y nos vamos que nos vamos. Bien, tema de los diarios. Lo dicho, los haré aparte en guías concretas sobre los diarios porque si no, va a ser una locura intentar hacer esto ahora del tirón. Entonces, los diarios hay algunos que te dan recompensas de AP, de DP, algunos te dan salud, otros te dan objetos como capras, otros como, por ejemplo, lo que os he estado explicando. Este diario que hemos empezado nos aumenta la cantidad de fiebre de Agris que podemos acumular. Aquí, como podéis observar, tenemos 5.000 puntitos más. Al final, acabaréis teniendo el doble. Os darán 50.000 más por hacer los diarios. Acabaréis con 100.000. Así que, los diarios son bastante importantes de hacer. Después, el diario de Bartali, por ejemplo, te daba, creo que eran 4 de PA. Recordemos que el PA, hablamos de DPA total. Nos daría 4 en ataque y 4 en PA del despertar. Entonces, los diarios son muy importantes. Hay otros que te dan un puntito de DP y de PA. En fin, son muy importantes los diarios. Y, básicamente, son de hacer lo que hemos hecho. Entregar cierta cosa, ir a cierto sitio. Por eso digo, hacer esta cadena de misiones del diario ahora mismo es una locura. Así que, nos vamos a centrar en lo que podemos hacer. ¿A por qué vamos? A por la cinta de Nader. La cinta de Nader, lo que es, es básicamente un agujerito que se pone aquí. O sea, saldrán 4 círculos y esto representa la cantidad de cintas de Nader que tienes. Y sirve para, si tú aquí, por ejemplo, tienes una probabilidad de refuerzo de 100, pues entonces tú coges, haces clic en el circulito y los fallos que tienes aquí se guardan aquí. Es bastante útil para no tener que estar con varios personajes encantando y todo eso. Porque lo que ocurría antes de que existiera la cinta de Nader era, pues, que tenías que acumular los fallos con los personajes. Tienes que tener muchos personajes para acumular los fallos aquí. Y entonces, cambiar de personaje, pegarle con ese personaje a la pieza que sea. Si falla, pues tienes que volver al anterior personaje y era un coñazo. Por la cinta de Nader, hace que puedas guardar los fallos dentro del propio espíritu oscuro. Así no tienes que cambiar de personaje y demás. Y de hecho, creo que es buen momento ya para hablar sobre el apartado de lealtades del F3. Aquí, por ejemplo, por 20.000 lealtades, nos venden una cinta de Nader. Esta cinta es planteable comprarla. No sé si sería de lo primero que compraría por lealtades. Por perlas yo no compraría pergaminos de Nader, pero por lealtades lo llegaría a pensar. Ahora, lo más importante de aquí, ranuras de personaje. Los personajes es muy útil tener varios porque los puedes dejar en ciertas zonas y así no pierdes tiempo desplazándote por el mapa. En mi caso, por ejemplo, yo que me dedico a la cocina, tengo a una domadora allí en Calpeon permanentemente porque en Calpeon compro el pimiento amarillo, fresas, manzanas... También compro las semillas en Calpeon. Entonces, lo que hago es compro con la domadora, las dejo en el mercado central, cambio de personaje y recojo la mercancía, por decirlo así, y la almaceno en Heidel, que ahí es donde yo cocino. Para esto sirven los personajes. Y por ejemplo, los personajes... digo personajes, los bosses de mundo, lo que os expliqué también en anteriores vídeos. Sé que me repito, pero es por si acaso alguien se ha perdido algún episodio que no le suene todo a chino. Por ejemplo, los bosses de mundo te sueltan sus armas y su equipo. Por ejemplo, Kazarka suelta el arma principal de vos, la primera de todas. Karanda suelta el arma despertar de vos. Después, aquí abajo, aquí tenemos a Garmoth, que suelta el corazón de Garmoth. Que esto ya es para mejorar una pieza de tu equipo, la pieza secundaria de tu equipo. Después tenemos Kutum, que te suelta tu pieza secundaria de equipo. Más para PVE, porque te da DP y daño a monstruos, y un poquito de AP también. Y después tenemos aquí a Nouver, que te da el arma secundaria de Nouver, que te da solamente AP. Vamos, si os metéis aquí, arma principal, Kazarka, te la suelta el bosque, os he dicho. Arma secundaria, Nouver y Kutum, ya sabéis de dónde sale. Y de arma despertar, la diente león sale de Karanda, que os acabo de decir. Entonces, pues bueno, es muy conveniente que dejéis personajes en los bosses, porque así te salta la notificación que te pone ¿Ha aparecido Karanda? Pues tú imagínate, estás matando bichos aquí. Pues te salta la notificación. ¿Ha salido Karanda? Pues bueno, buena suerte para correr de aquí hasta aquí, y llegar a tiempo de que no lo maten. Pues si tienes un personaje allí, lo conectas, y ya está. Y ya luteas el boss. Cuando muere, cambias otra vez tu personaje, y continúas con lo que estabas haciendo. Es cuestión de tiempo. Que te ahorras. Y aparte, cuantos más personajes tengáis, y los tenéis que subir de nivel, por supuesto, más puntos de renombre tendréis. Y cuantos más puntos de renombre, más vais a cobrar por no hacer nada. Vais a cobrar por existir. Fijaos, 110 millones he ganado por tener este personaje a nivel 58. Es que es ridículo la cantidad de dinero que nos dan solamente por jugar realmente. Entonces, claro, al final, hueco de personaje, súper importante. Después, capacidad de carga. Es bastante importante cuando vas a grindear, a cocinar. Es que te sirve para cualquier cosa. Cuando te cargas de peso, consigues 200 kilos de aquí, de lealtades, que está muy bien. Más cositas. Bueno, es que yo estoy pensando en que sois nuevos, ¿vale? Por eso hay algunas recompensas que ni las miro. El Makuto con bienes útiles es muy importante porque lo que hace el Makuto, como os he explicado también anteriormente, es que aumenta tus ganancias en el mercado central. Es decir, el mercado central se cobra una comisión por lo que vendas. Un porcentaje, el 30%. De lo que vendes, se lo queda el mercado. Pero el Makuto lo que hace es, se cobran y después el Makuto te da un 30% más de ganancias en el mercado. Al menos, yo entiendo y veo que funciona así. Me puedo equivocar, pero vamos. El Makuto con bienes útiles hace que no te cobren tanto cuando vendas cosas en el mercado central. Así que, lo suyo es utilizar el Makuto con bienes útiles de un día cuando tengamos muchas, muchas cosas que reclamar aquí, en el mercado central. Cuando tengamos muchas, muchas cosas, mucho dinero que reclamar, compramos el Makuto de aquí, de las lealtades. Y lo utilizamos para sacar el máximo profit posible. Y bueno, después tenemos aquí huecos de almacén, pero es que, ¿sabéis cuál es la gracia de los huecos de almacén? Los huecos de almacén, la gracia es comprar esos huecos con lealtades para no tener que invertir tantos puntos de contribución en una ciudad. Me explico, la gracia es que tú compras ocho huecos y entonces tú aquí en Heidel, digamos que esta es tu ciudad principal y quieres tener todos los huecos disponibles porque tienes un montón de cosas y quieres guardarlo todo aquí. Pues entonces tienes que comprar casas, como os comenté, que le das a comprar y te desbloquea esto. En este caso, almacén de nivel 1 y te desbloquearía 3 ranuras de almacén. Este sería de nivel 2 y te desbloquearía 5 ranuras de almacén. Pues la gracia es que cuando tú tienes el máximo de ranuras de almacén, te compras con lealtades estos huecos de aquí y entonces ya no necesitas tener esas casas, con lo cual ahorras en puntos de contribución y los puedes invertir en otra ciudad o en hacer otra cosa. Como digo, esto ya es bastante más avanzado. Hablamos con este tío. Siguiente misión de la cinta de Nader. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con Andesa. Andesa, me suena como a esto, como a algún tipo de empresa, ¿no? No sé, tiene un nombre curioso, la verdad. ¿Por qué me manda a hablar? ¿Por qué me ha parado delante de este si es con esta señorita con la que tenemos que hablar? Vale. Charlar. Charlar. Esto es darle a tope a la R. Y ahora invocamos al espíritu oscuro y ¡pam! Ya tenemos la cinta de Nader. Y con ello, aquí tenéis objetivo de misión cumplido. Ya tenemos el objetivo del pase hecho. Clic derecho y ahora ya tenemos aquí la cinta de Nader. Como podéis observar, pues yo que sé, para que lo veáis, 20 fallos mismo. Tenemos aquí 20 fallitos. Decimos, ¡ay! No quiero tener los 20 fallos con este personaje. Pues toma. Lo guardamos aquí y ahora lo podemos reclamar con cualquier otro personaje. ¿Veis? Lo podemos sacar y poner todas las veces que queramos. Obviamente, lo que os he dicho, el sentido que tiene esto es que te molestan esos fallos por lo que sea. Estás encantando de una cosa, no quieres usar esos fallos. Los guardas y ya está. Y continúas encantando. Logueas otro personaje y los coges. En fin, puedes hacer esas cositas. Así que nada, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Hoy he hablado de un montonazo de cosas. Os he pegado un tostón que flipas. Pero creo que hoy ya era importante hablar de los diarios, hablar de la cinta de Nader. Enseñaros un poquito lo de la joyería, el inventario, en fin. Yo creo que ya eran ya cosas muy necesarias. En el siguiente episodio, seguramente ya iremos de una vez a por el librito. Y ya estaría. Así que nada, muchas gracias por haber estado hoy conmigo hasta el final. Y no... Ay, disculpad. Y nos vemos pronto con más. Chao.